Buenos días a todos y bienvenidos a su clase de comunicación. El día de hoy vamos a hablar sobre el texto instructivo. ¿Pero qué es? Un texto instructivo es un conjunto de instrucciones o indicaciones que se dan y se presentan en forma escrita para llevar a cabo una acción determinada. Todo texto instructivo tiene los siguientes elementos. En primer lugar nos presentan los materiales o elementos o instrumentos o ingredientes que se van a emplear. Luego viene la explicación del proceso, las indicaciones, claro que sí. Y bueno, en tercer lugar algo opcional es el dibujo. Bien, estos son entonces los elementos del texto instructivo. Pero también un texto instructivo tiene algunas características. Claro que sí. Tales como en primer lugar se va a emplear un lenguaje sencillo, claro y sencillo. De esa manera vamos a poder entender todos qué hacer. Luego también algo interesante es que se deben dar los detalles precisos de los pasos que vamos a seguir para lograr cierta acción o cierto efecto. ¿Sí? Luego también algo importante que caracteriza al texto instructivo es que lleva conectores. Utilizan conectores. Generalmente utilizan los conectores como primero, luego, después, finalmente. ¿Sí? También utilizan marcas o signos tales como guiones, asteriscos. ¿Sí? Y bueno, como les había dicho, es algo opcional, ¿sí? El hecho de que lleve ilustraciones. Muy bien. Ahora, nosotros, ¿dónde encontramos textos instructivos? Facilito. Los encontramos en las recetas de cocina, en las explicaciones para hacer manualidades, en las instrucciones de uso de un artefacto eléctrico, en las reglas de un juego, en las normas de conducta en algún lugar, en las recetas médicas, en los pasos para hacer un experimento, en las instrucciones de prevención de desastres, en las normas o medidas de prevención frente a alguna enfermedad. Y precisamente de esto les he traído algunos ejemplos. Bien. Acá tengo un texto instructivo que dice, preparación para salir a comprar sin riesgo de contraer COVID-19. A ver, aquí vemos una imagen, una ilustración. Vemos a una dama que tiene puesto el tapabocas, la mascarilla, tiene el cabello amarrado, tiene, está cubierto todo su cuerpo, ¿sí? Está vestida completamente, tapadita, ¿sí? Y bueno, lleva un papel en la mano y su bolsa. Vamos a leer las instrucciones, ¿sí? Dicen, ahí ven, y estamos utilizando asterisco. Dice, primero asterisco, usa mascarilla, lentes y ropa que te cubra todo el cuerpo. Algo muy importante en esos tiempos, ¿sí? No queremos contraer el COVID. Segundo, dice, evite el uso de aretes o collares y amarrate el cabello. Bueno, son las indicaciones que nos dieron desde un inicio, ¿sí? Nosotros en casa podemos estar usando nuestros aretes o camas con el cabello suelto, pero en la calle tratamos de mantener ese tipo de cuidados. Tercer asterisco, planifica tu lista de compras para salir menos de casa y ahorrar. Ah, eso es muy importante también, para no estar saliendo cada rato, ¿sí? Vamos a elaborar nuestra lista de compras, ¿qué se nos acabó? ¿Qué se nos terminó? Ah, ya, ya tengo toda la lista, ya no salgo cada rato porque me, ah, me olvidé esto, ah, me olvidé el otro, ya no, ¿sí? Con una buena lista hacemos nuestras compras, salimos menos de casa y de paso que también ahorramos, ¿ok? Vamos a ver otro cartel. Bien, acá tenemos un segundo cartel en el cual tenemos un texto instructivo y nos dice, ¿qué hacer mientras estés fuera de casa? Una vez que ya saliste, a ver, dice, primero asterisco, sé paciente durante las colas, ¿sí? Porque hay mucha gente que se incomoda, se impacienta y empieza el problema, ¿sí? Segundo asterisco, no te toques la cara, algo muy importante, no tocarnos la cara. Luego dice, mantén un metro de distancia, ¿ven? Ahí está la dama que estaba saliendo de su casa y mantiene un metro de distancia con el vendedor, ¿correcto? Luego dice, sigue las indicaciones de las autoridades o del personal a cargo, muy importante, ¿sí? Seamos congruentes no solamente en nuestra manera de pensar, sino en la manera de actuar. Muchos pensamos, sí, debo mantener la calma, debo respetar ciertas normas, pero a veces en el momento que ocurren los hechos nos desesperamos, entonces no, ¿sí? Hay que estar calmados y seguir las indicaciones de las autoridades o del personal a cargo. Y también dice, evita tocar los alimentos, tu casero los elegirá por ti, ¿sí? Claro, porque si todos los compradores tocan todos los alimentos o los elementos que quieren comprar, imagínense, el contagio estaría ahí también, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con un tercer cartel en el cual también hay otro texto instructivo. Bien, y aquí tengo un tercer cartel con un texto instructivo que dice, de vuelta en casa, ¿qué hacer? Dice, si puedes, toma una ducha. Miren, la dama ya se bañó, está bien duchada, libre de bacterias, libre de microbios, libre de, bueno, si es que el virus por ahí le saltó, ya se bañó. Dice, si puedes, toma una ducha. Lávate las manos por 20 segundos. Recuerden, el lavado mínimo debe durar 20 segundos. Bien lavado en las manos. Luego dice, desinfecta tus compras y los accesorios que llevaste, si has llevado el celular, las llaves, lentes, dinero, a desinfectar también todos estos elementos. ¿Qué más dice? Cámbiate la ropa y los zapatos. Claro que sí, inclusive los zapatos al entrar nomás a casa los desinfectamos en el peliluvio. Entonces, estos son textos instructivos muy importantes que debemos seguir para estar bien cuidados. Recordemos entonces que todo texto instructivo es un conjunto de indicaciones o instrucciones que se presentan en forma escrita, ¿sí? Ahí está en forma escrita. En los tres carteles tengo textos instructivos, ¿vieron? Y bueno, se presentan en forma escrita para llevar a cabo una acción determinada. Algo muy importante. Entonces, seguir, ¿sí? Ser obedientes a estos textos instructivos, tanto en la preparación para salir a comprar sin riesgo de contraer COVID-19, mientras estés fuera de casa o también cuando estés de vuelta en casa. Porque si no, imagínate, ¿qué sería de nosotros? A ver. Terrible, ¿verdad? ¿Qué diríamos? Imagínense. ¿Ven? Entonces, es muy importante seguir las normas que se nos están dando, normas o medidas de prevención frente a una enfermedad. Y esto gracias a los textos instructivos. Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima.